A 23ºC, Vicente del Bosque dice que en invierno a 23ºC está bien. Exacto. No, en invierno 21ºC y en verano 26ºC. ¡Hijo de puta! ¡Qué mentiroso! Sí. ¡No te quiero! ¡Fuera! La acústica que tenéis, ¿cómo se llama? Se llama la acústica de Álvaro. La otra se me olvidó de la sala. Cuando llegué a Valencia no la encontré. Y entonces, al principio fue como, ¿dónde está la guitarra? Bueno, voy a mirar el coche, voy a mirar a los camineros, no apareció la guitarra, entonces de repente abro un trozo. Y fui dejando un reguero de destrucción, ¿vale? De lo que era desde el escenario hasta el coche. El reguero de destrucción fue, primero le pegué una patada a algo en el escenario. Llegué al pasillo, le metí un puñetazo a una pared y le hice un agujero. Luego salí a la calle, le pegué una patada a una lata con la cual destrocé. Faro un coche, le pegué un puñetazo a un árbol, le reventé una rama, me destrocé el puño. Y luego le diste con la otra mano a la señal de tráfico. Entonces, no sé qué preguntó. ¡Y después que ese faro soy yo! ¡Hijo de puta! Alguien preguntó, ¿dónde está Álvaro? Y entonces Mota dijo, sigue el rastro de esto. Entonces la canción va sobre eso. Sí. Exacto. Es una canción que yo tenía por ahí suelta. Mira, podríamos hablar de alguien que pierde algo y que luego lo recupera, pero en el tramo lo pasan muy mal. Entonces lo primero que le dije fue, que hija de puta. Y ahora me ha faltado. Es una canción que yo tenía por ahí suelta. Es una canción que yo tenía por ahí suelta. Es una canción que yo tenía por ahí suelta. Es una canción que yo tenía por ahí suelta.